¡Baloncesto! Creo que le damos un toque de chispa con nuestras acrobacias y nuestros movimientos quizás un poco más urbanos. Los temas a nivel social de la igualdad del hombre y la mujer han ayudado también a que esta figura masculina cada vez se haga más patente en el equipo. Nos parece estupendo poder llevar a los chicos, o sea que sea un equipo mixto, que esto haya cambiado, que se haya evolucionado. Quien habla es Marina, una de las gimnastas del grupo. ¿Alguien con mucho que contar? Con tan solo 26 años, Marina es deportista, bailarina, modelo, chip líder y graduada en derecho. Esto más o menos es un resumen de todo. Desde luego no ha perdido el tiempo, pero los mejores momentos se los ha dado la gimnasia rítmica, con la que llegó a ser campeona del mundo. He podido escuchar el himno en lo alto de un podio y eso me ha emocionado muchísimo y luego me ha aportado sensaciones en las que me he sentido hundida. Una relación de amor-odio que comenzó con tan solo 6 años y su gran pasión, llena de exigencias, triunfos y una dura disciplina que decide poner fin a los 21. Salir al exterior y entrar en una vida laboral pues siempre da como un poco de miedo. A pesar de la espinita por no saborear la plata en Río junto al equipo al que pertenecía. Te da un poco de cosa de pensar, esa medalla también podía haber sido mía. No se arrepiente, Marina escogió otros caminos que también le han dado alegrías. Se adentró en el mundo de la moda, donde llegó pisando fuerte e incluso acaba de coronarse como Miss World Barcelona. Y como cheerleader... He podido ir a mundiales de baloncesto, he podido bailar en el Camp Nou, que ha sido de las cosas más emocionantes que me han pasado. Ahora, con menos presión, sigue disfrutando de lo que más le gusta. ¡Gracias!